No te dejas ser vos en la escuela primaria No te dejas ser vos cuando empiezas a crecer Te ponen un dios, te mandan a la iglesia No te dejas ser vos, no quieres tu evolución No te dejas ser vos en el lugar que naciste No te dejas ser vos cuando empiezas a crecer Si quieres a una mujer, no se acerra a manejarte Y otra vez sea vos, te acerramos en él No te dejas ser vos No te dejas ser vos en la escuela secundaria No te dejas ser vos en el servicio militar No te dejas ser vos en la escuela secundaria No te dejas ser vos en la escuela secundaria No te dejas ser vos en la escuela secundaria No te dejas ser vos en la escuela secundaria No te dejas ser vos en la escuela secundaria No te dejas ser vos en la escuela secundaria No te dejas ser vos en la escuela secundaria Gracias por ver el video.